Estamos en Oceanía, el continente de las mil islas y Australia, la más grande de todas, nos invita a seguir recorriendo sus paisajes y conociendo su gente. En el capítulo de hoy llegaremos a la ciudad más extendida y poblada de este enorme país. Sidney no es la capital de Australia, pero sí es la ciudad más importante. Navegaremos por su borde costero desde donde se aprecia uno de los íconos de Sidney, el Opera House, edificio declarado Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que es uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Bueno, de hecho, es una de las principales atracciones turísticas más importantes del planeta. Antes de partir rumbo a Sidney, queremos despedirnos de Melbourne, la capital cultural de Australia, observando un sello distintivo de esta ciudad, su arte urbano. Estamos llegando a Hossier Line, que es una de las calles más fotografiadas de toda la ciudad. Esto es. Esto es. Vamos por partes. ¿Ven ahí? Dice Hossier Line o Hossier Street. ¿Y de qué se trata? Es una calle que aunó o agrupó a todos los grafiteros de la ciudad, al arte callejero, al street art. Y lo que hicieron acá es súper interesante. Hace 25, 30 años atrás juntaron a todos los grafiteros de la ciudad, a las personas que hacen graffiti, que se dedican, ¿no es cierto?, al arte callejero. Y les dijeron, ok, chiquillos, rayen la calle. Les regalamos esto. Y, miren qué interesante. Hoy día, en Melbourne, es legal grafitear en las calles. Tienen que tener un permiso especial, que lo da algo así como el municipio. Y, aparte de eso, por supuesto, el consentimiento del dueño de la propiedad. Yo creo que aquí hay dos cosas que destacar. Uno, en la calle en sí, que es hermosa. Y dos, esto. Esto se transformó en un atractivo turístico. Y hay gente de todas las edades, de todas las nacionalidades, sacándose fotos. Estoy hablando de papás con coches, gente adulta mochilera. Vienen ahí todos los viajeros, sacándose fotos, disfrutando de algo que, mal manejado, es ilegal. Pero bien manejado, se transformó en un atractivo turístico. Y lo que hicieron acá es un super ejemplo de pescar a todas las personas que les gusta rayar las calles, que les gusta el arte, que son artistas. Les regalaron una calle para que pintaran. Y así se formó un gran atractivo turístico de la ciudad. Se dan cuenta, ¿no? Lo mismo hizo Amsterdam con el Red Light District, ¿no es cierto? Y los puso en una calle. Y hoy día se transformó el Barrio Rojo de Holanda, de Amsterdam, en uno de los grandes atractivos turísticos de Europa. Deme una vueltecita, recorramos un poco. Con el fin de darle un toque más atractivo a los callejones de la ciudad, José Orlein adquirió popularidad entre los grafiteros hacia el año 1990. Y desde entonces alberga obras de artistas nacionales e internacionales. Se dice que ninguna pared se mantiene intacta por más de 24 horas, ya que son cientos de personas quienes lo intervienen a diario. Miren, acá hay una mujer haciendo un grafiti. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Champagne por popping! ¿Y este es una botella de champán? ¡Prolífica artista! ¡Ah, sí! ¿Y usted cómo se llama? ¿Your name? ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Cómo está Lisa? ¡Lisa, me encanta champán! ¡Me también! ¡Champán y vino! ¡Oh, sí! ¡Y chocolate! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Perfecto noche! ¡Oh, sí! ¡Por una perfecta noche! ¡Oh, sí! ¿Dónde estás haciendo esto? ¿Ustedes solo para divertirme o para divertirme? ¡Fun! ¿Ustedes vivís aquí? No, en Brisbane. En Brisbane, Australia. ¡Brisbane, Australia! ¡Brisantes! ¡No, no, no! ¡No tengo manos de esta casa! ¿Mierda? ¿Qué haces aquí, Nick? ¿Qué es tu historía? Quiero saber tu historia. ¿Mi historia? Por eso tengo gente de la calle en Melbourne. ¿Una guía? Sí, como una guía, exactamente. Entonces, solamente estamos aquí y hacemos cosas. Quieramos interesante y volvamos a crear. Muchísimos de estas personas que nunca han pillado un cano. Así que le guíen a los el mundo, usando los canos y lo demás. Es mucho divertido. Es una buena idea. Sí, gracias. ¿Qué es la historia de esta calle? Esta calle? Es una pared muy bien conocida, donde puedes pintar. Puedes hacer cualquier tipo de arte. La historia es que el gobierno se convierte a la gente y le permite a la gente hacer lo que quieren, creativamente. Creo que es una buena idea cuando el gobierno dice que puedes pintar aquí. Es legal. Entonces, es una buena idea. Un lugar de turismo. Sí, sí. Me permite operar este tipo de tour y también un lugar de entrenamiento para otros artistas. La gente que viene de todo el mundo. Puedo hacer una línea. Perfecto. ¿Qué hago? Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. Oye, me dejaron hacer una línea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Canal 13. Voy a venir. Aquí. Ahí está, Claudio. Chile. Canal 13. Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Si querías hacerlo, si querías tener un día de hoy. Gracias. Oye, aquí estamos. ¿Ven? A hands-on street art experience. Ten hasta un flyer, Nicky. Oye, vamos a dejar hasta acá los grafitis, el arte, los colores, las murallas para seguir recorriendo este lugar maravilloso llamado Oceanía, el quinto continente. Terminamos nuestro paso por Melbourne, sus calles y rostros nos contaron sobre las distintas formas y colores que alzan la segunda ciudad más importante de Australia. Sin embargo, queremos seguir conociendo la cultura del país y para ello, emprendemos nuestro camino hacia Sydney. Avanzamos 910 kilómetros en dirección noreste y cambiamos de estado hasta llegar a la capital de Nueva Gales del Sur. Con casi 5 millones de habitantes y 1.800 kilómetros cuadrados de superficie, Sydney es la ciudad más grande y poblada de Australia. Fue fundada en 1788 y hoy se consolida como una de las urbes más visitadas del mundo. Con miles de atracciones vamos a comenzar este recorrido por uno de sus enclaves étnicos más populares. Oye, adivinen dónde llegamos. Llegamos al espíritu asiático de Sydney. Llegamos a Chinatown. Son entretenidos los Chinatown, yo creo que lo más parecido que tenemos a Chinatown en Chile puede ser el patronato, que es una mezcla multicultural importante. Aquí estamos, ven? ¿Qué dirá ahí? ¿Sabes lo que significa esto? En realidad, no tengo idea. No? ¿Sabes lo que significa esto? Sí. Estos marcos son los que dan la entrada siempre a los Chinatown. Interesantes, no? No, no. Comámonos, no. A lo menos un guantán. Establecido en el año 1851, este barrio nace por y para los inmigrantes chinos. que llegaron a estas tierras en 1850. Si bien en un inicio fue un punto comercial únicamente para los extranjeros, prontamente adquirió popularidad entre la población australiana. Hoy es el más grande de occidente y representa una importante parada turística del país. ¿Cuántan? ¿Cuántan? Sí. ¿Arrollada primavera? ¿Spring roll? Sí. Miren, los spring roll, las yosa y el arroz frito, yo creo que son la única plato que nosotros tenemos en Chile que son de China de verdad. Gracias. Lo que pasa con la comida china en Chile es lo mismo que pasa con la comida japonesa. La gastronomía se adapta al país. Oye, miren qué interesante, está lleno de revistas en la calle. Y la revista, como me da la impresión de que deben de ser como publicaciones gratuitas para que la gente saque súper, 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 súper cosmopolita. Debido a la cercanía geográfica entre China y Australia, esta tierra siempre ha recibido los inmigrantes asiáticos, que desde 1850 no han cesado de llegar. Hoy, el 12% de la población australiana es de origen chino e incluso su lengua forma parte de varios programas escolares. Se prevé que para el año 2050 esta cifra aumente al 16%. Miren qué bonita la tienda de artesanía. Más que una tienda de artesanía, es una tienda de souvenirs de China. Miren qué bonito. ¡Buenotis! Fiery es una tienda de artesanía y haciendo el mundo. れた- ¿Qué significa esto? Miren qué bonito. ¡Buenotis! ¿Qué es? ¡Qué rico! ¡Incienso! ¡Incienso! Miren cómo vienen. ¿Es una charla? ¿Cómo se dice esto? ¿Qué significa tapa happy? Ah, husband and wife. Topo happy. Topo happy like this. Lady and men. Ah, perfecto. Ya, oye, súper estrecho la tienda, ¿no? Pero lo que queremos es mostrarles a ustedes cómo es un mercado acá en Sidney, en Chinatown, el lugar donde se compran los souvenirs. Ya, vamos a llevar. Topo happy. One, two, three, four, five. Five, ten. 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 And two. Perfecto. Gracias, señor. Oiga, muy bonita su tienda. Beautiful store. Thank you very much. Ni hao, ni hao. Ni hao, ma. Ni hao, ma. Ya, gracias. Chao. Gracias. Oye, y aquí tiene el diario en chino. This is newspaper from China. From China. China newspaper. Miren qué bueno venden el diario hasta en chino. Can I see? Diario chino en audio. Extraño, eh. Thank you very much. Have a good day. Oye, parece que encontramos el lugar. Ya, guay, aquí llegamos. This is waffle? Chinese pancake. Chinese pancake. So, what is the name of this? Jen B. Jen B. Jen B. You are from China, guys? Yes, yes. And you always eat here? No, no, no. Some happens. I want a number 30. Number 8. Number 8. Please. Oye, miren qué bueno. Le ha puesto queso, choclo. Perfecto. Y aquí tienen toda la lista variedad. Son ocho panqueques distintos. Chinese pancake. Lo bueno cuando tienen números es que uno no tiene que entender tanto. Pigue el 8, el 7, el 6. Perfecto, ¿no? Oye. Thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you. I want to try. You are from China? Yes. Nice to meet you. Sorry. We are from Chile. 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 Nice to meet you. South America. South, yeah. I got one of my friends. He's from Chile. I've been living here for 40 years. Really? Really? So a lot of Chinese people came here for this? Or is it for tourism or for China? Actually, it's everyday food for us. For China people? Yeah. They are like straight food. They are also very famous now in America. See, in Chile we have a lot of China food. Really? Yeah. Have you been to this once? No, never. In my life. Yeah. I will try. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Enjoy me. Buena, miren, que rico. Le vamos a quitar la bolsa de plástico. Miren. Super rico. Vamos a ver. Ya, vamos a terminar nuestro Pancake Chinese para seguir recorriendo este país maravilloso. Luego de reponer nuestra energía y conocer un poco más sobre la multiculturalidad que compone Sydney, llegó la hora de recorrer el punto más característico de la ciudad. Vamos hasta Harbour Bridge, aquí llegamos, el puente más importante de Sydney, del estado de Nueva Gales del Sur y la ciudad más grande de Australia está en este estado, que es donde nos encontramos. Y el puente más grande de Australia es el que vamos a ver ahora. Harbour se llama Sydney Harbour Bridge, o sea, el puente de la bahía de Harbour. Así se llama. Miren, aquí está nuestra intención, es irnos caminando hasta Cabo. Harbour Bridge Walk. Ya, vamos, vamos, esta es la entrada. Miren, qué bonito. Ahí está, atrás de esta muralla, el Opera House y toda la bahía de Sydney, el centro financiero a la derecha, la bahía a la izquierda, los voces, los voces, los voces. El Opera House, el Opera House, al final se fijan todos los turistas mirando. Una experiencia venir para acá, la gente trotando. Miren, ahí está Opera House. Después, bueno, es el final del recorrido de Sydney. Es lo que queremos mostrarles en el final del trayecto. Hay líneas de trenes, autos y pasos peatonales por el mismo puente. De origen griego, este tipo de diseño recibe el nombre de puente en arco. Su dimensión lo consolida como el sexto más largo del mundo en su categoría y el más alto, compuesto de acero. La altura de sus arcos varía desde los 18 metros hasta los 57. Y debido a su aspecto, muchos lo reconocen como la percha. Exactamente 1149 metros de largo, 1149. De los cuales 500, aproximadamente la mitad, 500 metros están sobre el mar. A más de 120 metros de altura. O sea, una superestructura. ¿Saben cuánto tiempo se demoraron en construir esto? ¿Cuánto creen? 8 años. El 19 de marzo de 1932 fue inaugurado este enorme puente que, les repito, tiene más de 120 metros de alto. Exactamente 134 metros. Y esto conecta el norte de Sydney, la terraza norte, por así decirlo, con el centro financiero. Y al medio está el Opera House, ¿no es cierto? Es grande, ¿ah? Tiene ocho pistas de auto. Cuatro pistas por cada lado, más dos líneas de trenes. Esta enorme estructura fue construida con acero que, casi en su totalidad, se importó desde Inglaterra. Y su peso es de 52.800 toneladas, aproximadamente. Oye, vamos hasta el extremo, lleguemos hasta el otro lado del puente de la bahía de Sydney. Veamos con qué más nos topamos en este paseo maravilloso por la ciudad más importante, en población al menos, de Australia. Va. El famoso puente de la bahía de Sydney. Ahora, siendo honesto, yo creo que lo más lindo de los puentes, de este tipo de puentes, yo se los comento como experiencia, es verlo desde lejos. Hay que vivir las dos experiencias. Uno es meterse dentro de los fierros, como lo hicimos nosotros, para ver cómo es. Y otra cosa también es sacarle la foto. Miren los niñitos vestidos de escolar. Increíble la herencia inglesa. Con chorcitos. Good, good, good. Bueno, ¿no? Parecen ingleses. Vamos a seguir recorriendo este lugar maravilloso llamado Sydney. ¿Dónde? En Oceanía, el quinto continente. ¡Por fin llegamos! Bueno, nada más ni nada menos que Opera House. De más está decir, yo creo que es uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Bueno, de hecho, es una de las principales atracciones turísticas, una de las más importantes del planeta. ¿Cuál es el plan? El plan es que ahora yo creo que nos encontramos unos 700 metros caminando del Opera House. Y la gracia de Opera House es que tiene una bahía, que está obviamente llena de tiendas, cafés, restaurantes, músicos, de todo. Y la gente viene acá a pasear en la bahía y eso es lo que queremos mostrarles. Opera House es algo así, algo así como nuestro Teatro Municipal. Es un lugar donde se realizan eventos, ballet, ópera, danza, como nuestro Teatro Municipal de Santiago. De hecho, dentro de Opera House hay cinco salas, cinco salas distintas donde se pueden dar cinco conciertos distintos. No es que sea un gran teatro, ¿no es cierto?, sino que tiene como cinco teatros adentro. Uno grandote, que tiene casi 3.000 personas, o sea, que alberga a casi 3.000 personas, y otro más chiquitito que alberga casi a 500. Casi todos los programas de televisión muestran Opera House desde acá, desde lejos. Ya hablan del Opera House, ¿no es cierto?, ya. Nosotros, gracias a una súper gestión de la Embajada de Australia en Chile, que se contactaron con el Ministerio de Turismo de Australia, hicieron todo un chau chau gigante para aquí, para que nos den autorización, para que ustedes y nosotros, por supuesto, para que juntos podamos llegar hasta la puerta del Opera House grabando, subir la escalera, porque lo cuidan mucho. Bueno, un edificio que no es tan antiguo, ¿cuántos años creen ustedes que tiene Opera House? Fue inaugurado en octubre de 1973. Hicieron un concurso público, ¿no es cierto?, a arquitectos de todo el mundo, para que construyesen, o sea, para que le mandaran los planos, ¿no es cierto?, para que Australia pudiese decidir cuál era el mejor diseño para su teatro de ópera. Y el arquitecto que ganó fue un arquitecto danés, ¿no es cierto?, de Dinamarca, y tras 15 años, un poquito menos, tras 14 años de construcción, fue inaugurado en octubre de 1973 el Opera House. Hoy día es uno de los principales, como les digo, atractivos turísticos de Sidney, que, dicho sea de paso, es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo y, por supuesto, más turísticas del mundo. Oye, miren, estamos acercándonos poco a poco a Opera House. Y, miren, estos no son barquitos, son trasatlánticos. Estos son los grandes cruceros que navegan desde Europa, pasan por África, llegan a Oceanía. Son cruceros donde la gente se embarca 15, 20, 25 días, 30 días. Los puede tomar, por ejemplo, en Grecia, en Barcelona. Los toman, ¿no es cierto?, y recorren el mundo entero. ¡Enorme! O sea, yo creo que uno de los barcos más grandes que he visto en mi vida. Sidney es una de las ciudades más caras del mundo, ¿ah? Sidney no es la capital de Australia, pero sí es la ciudad más importante. Es el primer gran asentamiento, por así decirlo, o es donde el Reino Unido pisó por primera vez territorio australiano. Fue la primera ciudad ocupada por el Imperio Británico en Australia. El Estado de Australia lo que hace es que dispone de botes como transporte público para que la gente pueda trasladarse de un lugar de la bahía a otro lugar de la bahía. Como si fueran micros, como si fueran buses o como si fuera metro. De hecho, nosotros compramos, para movernos por Sidney, esta tarjetita. Y con la misma tarjeta, ustedes pueden cruzar de un lado a otro de la bahía. Entonces, tenemos que esperar a que llegue uno de nuestros botes, que ya está por llegar, yo creo que va a llegar en... Aquí salen las pantallitas. En 13 minutos más allá. Vamos a esperar. ¡Aquí llegó! Miren, vamos por dentro primero y después vamos por fuera. Vámonos afuera para ir mirando, pero entremos para ver cómo es. Oye, miren qué bonito los aciertos. Parecen unos guasos, pero... ¿Verdad qué? Impresionante. Toda una muestra. Para que ustedes conozcan cómo es. El servicio de ferry, como parte del transporte público, comenzó en el año 2002. Actualmente, opera más de 170.000 viajes al año, que se distribuyen en 35 muelles. Esta empresa cuenta con 32 transbordadores que acogen a casi 15 millones de viajeros anualmente. Miren, es tal vez la mejor vista que uno pueda tener del gran teatro de la ópera. Y ahora no tiene que contratar tours privados para hacer esto. Qué bueno, ¿no? Entonces, miren, ¿cuál es el plan? Hacer toda la bahía caminando. Para luego terminar en la escalera. Qué bonito mostrarle a ustedes este recorrido. Es una ciudad grande, ¿ah? Sydney tiene casi 5 millones de habitantes. Lo cual, para un país como Australia, es mucho. ¿Por qué? Porque Australia tiene un gran terreno. Es inmensamente más grande que Chile. Pero no tiene tantos más habitantes que Chile. O sea, la mayoría del terreno de Australia está deshabitado. Una de las razones por la cual viene tanto chileno es porque toda esta infraestructura, todos estos edificios maravillosos que ustedes ven, necesitan mano de obra. Entonces, el país vive tan poquita gente. Para el terreno que hay, hacen estos contratos o convenios con los distintos países, como Chile, que les dan las Working Holiday Visas, que son las visas de trabajo a los menores de 30 años para que vengan a trabajar como garzones, en la construcción, a recoger fruta. Para que vengan a trabajar en el país. ¿Por qué? Porque vive muy poquita gente. Y aquí llegamos y llamo. Buenas, ¿no? Ya bajemos para llegar hasta el mismísimo Opera House. Esta es la estación del puerto. ¿Ven cómo están llegando los otros botes? O sea, bien hecho por donde se los miren. Ya, dejamos esta estación y seguimos para meternos en la ciudad, mejor dicho. Para seguir recorriendo este lugar maravilloso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Claudio, de Chile. ¿Y usted? En España. ¿De qué parte? De Barcelona. ¿Naciste en España? ¿Cuál es tu historia? Yo vivo allí casi 10 años y algo. ¿Ya? ¿Y antes? Ya, yo vivía en Senegal. ¿Senegal? Hace 10 años que llevo allí. ¿Cómo es Senegal? Bien. Es el mejor país del mundo. ¿Por qué? No duda, porque es lo mejor que hay. ¿Sí? Probátelo. Viste a África. No, pero yo amo a África. Pues yo amo a todo el mundo. Que le vaya bien. Gracias. Partimos desde muy lejos, ¿no es cierto? Avanzamos por la bahía, cruzamos, volvimos y ahora estamos a unos 300 metros, quizá, del edificio más fotografiado del mundo. Increíble, ¿ah? Aquí está lleno de cafecitos, restaurantes, tomándose un rico café a un costado de la bahía. ¿Cómo se llama, José? Es chamana. ¿De Brasil? No. ¿O de Portugal? Oiga, ¿y qué está haciendo acá usted? ¿Qué hace acá? Es un restaurante. ¿Usted muere acá? Sí. ¿Vos se muere acá? Sí, sí. ¿Cómo es? Es muy caro este restaurante, ¿no? ¿Cuánto cuesta un sándwich, por ejemplo? $8. ¿Y la cerveja, hoy, $8? Ocho. Oiga, ¿y usted hace cuánto que vive acá, Ana? 2009. Oiga, ¿y cómo es la vida acá? Relajante. ¿Buena? Sí. ¿Relajada? Sí. Oiga, ya pues, Ana. Mucho gusto. Sí, buen día. Que le vaya bien. Que tenga buen día. Chao. Ana. Hola, ¿cómo estás? ¿Es usted de Chile? Es chileno. Ah, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Obvio. Oye, está en el programa en vivo e indirecto. ¿En serio? De verdad. Salude a la gente de Chile que lo está mirando. Hola a toda mi familia. Estoy súper bien por acá. Estudiando, trabajando, conociendo este hermoso país. Así es que un saludo de corazón para todos. ¿Cuál es su nombre, perdón? Guillermo. Guillermo, mucho gusto, Guillermo. Claudio. ¿Cuál es tu historia acá, Guillermo? ¿Hace cuánto vivís acá? Casi un año y medio. Harto tiempo. ¿Y qué estás haciendo acá, Guillermo? Estoy mejorando mi inglés, mi nivel de inglés. ¿Ya? Y trabajando. ¿En qué trabajáis? Trabajo acá en un restaurante llamado Opera Kitchen. Una pregunta. ¿Se gana tanta plata como la gente habla acá? ¿Es así verdaderamente? Yo en Chile era profe. Trabajaba en un colegio municipal. Y acá trabajo aproximadamente 20 horas a la semana. ¿Ya? Y gano aproximadamente 600 dólares semanales. ¿Ya? Si lo hace en un mes, gano prácticamente un poco más de lo que ganaba en Chile como profesor por 44 horas. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Qué andan? Oye, sáquenos una fotito. Oye, porque este es el club de los chilenos. ¿Cómo está? Hola. ¿Y tú? ¿Cómo están? Estamos haciendo un programa en vivo para todos los chilenos. ¿Cómo se llama usted? Maca y Maca. ¿Maca y Maca? Si las dos van a ponerse las fotos. Oiga. Ah, con todas las chiquillas. Ya, pues pónganse aquí. A la cuenta de tres chiles. Un, dos, tres. Chile. Chile, Chile. Oye, ya las chiquillas ahí están subiendo las fotos a Instagram. Yo siempre cuando me encuentro con un chileno, pongo chilenos en el camino. Está, foto. Oye, ya chiquillas, ¿y usted? ¿En qué andan? Estuvimos dos semanas en Bali, una en Gili. ¿Ya? Y ahora nos vinimos para acá unos días. O sea, están de vacaciones aquí, ¿no? Sí, pero de vacaciones. ¿Y se quieren quedar? Sí, nos encantó. Sí, nos encantó. Es filete, ¿no? Que todos ganamos acá. ¿Fueron a la lópera? Sí, sí fuimos. ¿Y qué les pareció? La raja. Es bonito. Oiga, Maca, ya pues mujer. Que les vaya bien. Chao. Chao. Que estén bien. Disfruten el parque. Bueno, aquí en Sidney hay harto chileno. Australia, de por sí, es un país súper turístico. O sea, tiene una infraestructura muy importante para poder recibir al turista. Acá está la escalera. Ahí queremos terminar el recorrido. ¿Ven que toda la gente está subiendo? Sí. Entonces nuestro plan es dar la vuelta y después subir para ver el recorrido completo. Partamos por lo más obvio, el techo. Este gran cascarón blanco, ¿no es cierto? Que está sobre estas conchas, en verdad no es un solo gran cascarón. Si ustedes se fijan, son azulejos. Y estos azulejos tienen una forma que da un aspecto como si estuvieran en B. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque son más de un millón los azulejos que están pegados uno a uno. Uno a uno sobre el techo. Más de un millón de azulejos. Y estos azulejos, cuando se desprenden, que se desprenden muy poquito. En el año 2015 se desprendieron solo 40 azulejos. Cuando se desprenden, pescan los mismos azulejos y los vuelven a poner. Los limpian, los reparan a manos de forma súper cuidadosa y los vuelven a poner. Y dentro del ópera, como les comentaba, hay cinco teatros. El más grande se llama Concert Hall o la sala de concierto. Que alberga, o tiene una capacidad más bien dicho, para albergar a 2.679 personas. Que es la sala más grande que tiene el Opera House, para casi 2.700 espectadores. Después viene otra sala, un poquitito más chica, para 1.547 personas, que se llama Opera Theatre. Y la tercera tiene capacidad para 544 personas. Igual le harto encuentro. Llamada Drama Theatre. Después viene una sala de música. Y después viene un Studio Center. Ambas con algo más de 300 asientos. De estilo expresionista, Opera House es una construcción innovadora para su época. Y se la considera una de las obras de arquitectura más importantes del siglo XX. Con 185 metros de altura y 120 de anchura máxima, ocupa casi 12 hectáreas de superficie. Su impacto cultural la llevó a ser una de las finalistas para las nuevas 7 maravillas del mundo. Miren el Downtown Atrás. El Centro Financiero. Y les puedo ser honesto con ustedes. Miren, nosotros llevamos, no sé, 20 días aproximadamente en Australia. Y nosotros viajamos harto. Yo particularmente paso casi todo el año fuera de Chile. Tengo la fortuna de viajar mucho, que es lo que más me gusta en la vida. Y creo que nunca había conocido un país como Australia. O sea, es primera vez que veo tanto desarrollo, un país que haga las cosas tan bien, tan amistoso. Porque por ahí hay otros países que tienen las mismas características que Australia, pero sueltas. El hacer bien las cosas de Estados Unidos, por ejemplo. La historia o la belleza arquitectónica de Europa. Las playas del Caribe o las playas del sudeste. Los parques de África son inigualables. Y yo siento que lo que pasa aquí con Australia, puedo estar equivocado, pero es mi sensación después de haber estado 20 días en este país. Es que reúne muchas de esas condiciones en un solo país. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿All good? ¿Cómo estás? Nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Your name? Robin. Robin, beautiful. From the U.S. What are you doing here? I'm the president of a Lumberer Fraternity. Yeah, to build things. Yeah. So there's clubs all over the world. I'm the president. Yeah. What do you think about? We're 126 years old. It's called Huhu International. And what are you doing here? Are you making a movie? Si. You are alive. All the Chilean people see you now. We show the most beautiful place in the world. Oh, it is. We came here. Isn't it gorgeous? Did you climb the bridge? Yeah, we went. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a nice day. Thank you. Gracias. Subamos para terminar este recorrido. Oye, mágico, ah. Mágico como Australia mismo. Créedo sobre TV, right? Crecero sobre TV, right? Ya pues moving from here, al the far del testing, is from there. T觀眾 and the stream they want to be done, Covers from there. It's are so reactive with expectation. And that's how they're playing at home. Where can you bend... That's how Mommy feels that purchasing panic out. And that's where we can Auftput the Alliance. At home landlords right? Thompson and the site. Desde acá arriba, uno tiene una mucho mejor perspectiva de dónde veníamos. Ven cómo están los cafés llenos de gente, al costado del agua, los botes pasando, los edificios arriba. Y de aquí se ve perfectamente como la forma como de almeja, ¿no es cierto? ¿De dónde estás? ¿De China? ¿De China? China, China, China. Picture, picture. Chiquilla, 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 chau, chau, que le vaya bien. Oye, ni hao, ni hao. ¿Foto? ¿Foto? Por supuesto. Pero chiquilla, es un placer. Claro, lo que les decía, nosotros yo siento que les llamamos la atención igual como para nosotros. Ah. Gracias. ¿Cómo le dices gracias? Che, che. Che, che. Che, che. Che, che. Che, che. Che, 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 che. Amigazo. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, Iván? Bien, hasta aquí todo bien, compadre. Claudio. Un gusto, Claudio. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué le parece? Mira, vine a conocer esta tierra. ¿Vacaciones? Vacaciones, sí. Dan ganas de quedarse, ¿no es cierto? Sí, no. No hay idea mía, ¿no es cierto? Que uno dice esto es para vivir. No, compadre. Si lo único raro aquí es poder conducir a la derecha. Sí, nada más. ¿Por qué Australia? Mira, Australia porque me invitó un amigo. ¿Ya? ¿Ya? ¿El vive acá? El vive acá, sí. Él ya lleva seis años en Sydney. ¿Ya? Me invitó hace un par de meses. No tardé mucho, un par de horas en decirle que bueno. ¿Cómo es Australia? Si tú eras hablando con algún amigo en Chile, te dice, Iván, ¿cómo es? Australia es una mezcla de muchas cosas. Es una mezcla tropical y conozco parte de Centroamérica. Tiene mucha, mucha, mucha vegetación, muchos parques nacionales. O sea, la caga, o sea, un millón. Las ciudades son súper ordenadas, limpias. Y insisto, la gente... La gente amable, ¿no es cierto? Amable, amable. Amable, amable. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a Australia, Iván? Mira, llevo una semana, me queda una más, lamentablemente. Ganas de quedarse, Iván. Ganas de quedarse, ¿no es cierto? Sí, no, ganas de quedarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Australia, compadre Iván, el buen chileno la lleva. La lleva, sí, la lleva. Después de este programa, las visas para Australia, a todas gotas. Las visas, las visas, de las walking hole de pizza, van a estar todas gotas en una hora. Wow, a todas las... Absolutamente recomiendo. Es una bonita lección, yo creo, para nosotros los chilenos que vivimos tan al sur del mundo, que estuvimos aislados tanto tiempo, es venir a países como estos, donde hay una diversidad cultural importante, o sea, cuando uno camina y ve gente y escucha de todos los idiomas del mundo, uno aprende cosas. Y una de las cosas que uno aprende es a convivir con el mundo, creo yo, a acostumbrarse a tener gente diferente en los demás. Respeto, por sobre todo. Por sobre todo. Es una lección que aquí tú caminas, das 10 pasos y lo entiendes y se te pega. Ya, pues Iván, lo dejo para que aproveche la última hora de luz y vaya a sacar la foto. Un gustazo. Compadre, un gustazo, gracias por su tiempo. Disfruten, compadre. Aproveche. Oye, hemos estado toda la tarde acá, ya el sol se está escondiendo, el atardecer está comenzando y de verdad que ha sido un día espectacular. Espectacular es poco, es de verdad, Sidney es para encantar a cualquiera. Por su gente, por su historia, por sus edificios, por sus colores, por su viento, por su arquitectura. Impresionante es poco. La invitación es a que, por supuesto, si pueden, vengan, viajen, maravillen, encántense con un país para rendirse ante los pies de tanta belleza. Como lo es particularmente esta joya que venimos a buscar y la invitación es a que vengan a conocer esta maravilla. Nosotros despedimos el programa de hoy, despedimos Oceanía. Espero hayan disfrutado, espero hayan viajado, espero hayan soñado junto a nosotros. Nos vemos la próxima semana en una nueva aventura, donde en Oceanía, el quinto continente. Chao, chao. En el próximo capítulo de Oceanía, seguiremos conociendo Sidney, la urbe más importante de Australia. Pasaremos por las ancestrales montañas azules, hasta llegar a Bondi Beach, una icónica playa que acoge a cientos de compatriotas. Una de las playas más famosas del mundo. Sobre todo Bondi, es como el área de más chilenos que hay. Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Oceanía, el quinto continente.